Al espacio vámonos ya Rosado, suficiente Aburrido no, ya no quiero estar Liberemos ese peso y a volar Un mundo mejor, juntos construir Sin temor, con amor será Todos los muros romperé Todas las puertas abriré Yo te guiaré, una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás, que fácil es Hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super Se nos ama, se impresionará No hay 12 minutos, sólo podrás lanzar